Una de las mejores cosas que se ha creado en Magic es Momir. Y lo otro es haberlo metido en Magic Arena y haber hecho incluso impresoras para poder jugarlo en físico. ¡Vamos a por ello! Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compra-venta de cartas. Enlace en la descripción. Me encanta Momir, es una cosa que me fascina y me divierto muchísimo jugándolo porque nunca sabes lo que va a ocurrir. Como las criaturas que salen con Momir son totalmente aleatorias, aquí lo podéis ver. Fábrica de Momir Big, descartas una carta de tu mano pagando X y creas una ficha que es una copia de una carta al azar. Al azar de todo Magic Arena. Realmente no es de todo Magic Arena porque hacen una pequeña preselección, pero puede ser de todas las colecciones de Magic Arena. O sea que pueden salir auténticas atrocidades. No os recomiendo nunca empezar en el primero o segundo turnos porque probablemente os quedaréis cortos de cartas. Pensad que cada vez, cada turno, tienes que jugar tu tierra para seguir progresando, para seguir teniendo más y más mana. Le ha salido un 1-4 que gana más 3-0. Si hay 10 o más cartas en el mismo cementerio, o sea que acabará siendo un 4-4. No está mal lo que le ha salido. Y no puede ser bloqueado mientras controles un Planeswalker Asioc. Cosa que probablemente no vaya a ocurrir. Vale, ha salido el rival. Vale, por tanto va un pelín por delante de nosotros. Vamos a meter criatura de coste 3 nosotros también. Para tener ya un poquito de presencia en mesa. Pero podéis empezar incluso en el cuarto turno a meter criaturas. ¿De acuerdo? Vale, que nos ha salido un 2-3. Siempre que el ocultista u otra criatura muera, el jugador objetivo muele una carta. No nos interesa nada. Porque esto, en cuanto tenga 10 cartas, pasa a ser un 4-4 en los cementerios. Quiero decir, como vamos a ir descartando cartas, a partir del décimo turno llegará a ocurrir eso. ¿Vale? Esta es muy buena esta carta. Esta afortunadamente en Momir no es demasiado buena porque son bichitos 1-1 y va a ser difícil que lo aproveche. Por cierto, os aviso. El mazo lleva 60 tierras. 60 tierras básicas. Me imagino que lleva 12 de cada. 12 tierras básicas de cada uno de los 5 tipos que hay, ¿no? Entonces, es muy aleatorio. Sí, lo sé. No podrías jugar de una forma muy seria o muy competitiva a Momir. Pero me encanta porque cada partida es un mundo nuevo. Siempre ocurren cosas distintas. 4-3 que da mana. Agrega un mana verde por cada criatura con fuerza 4 o más. Que controlas ella misma ya da mana verde. Y pagando 8, hace una cantidad de daño igual a su fuerza al jugador o planeswalker objetivo. Obviamente no podemos atacar con nuestro 2-3 porque tiene un 1-4 y nos bloquearía fácilmente. Y no está mal esto, ¿eh? Nos puede dar un montón de mana para acelerarnos. Para jugar una criatura de coste 8 o 9 antes, ¿no? 4-5 vuela. Siempre que ataque o muera, eliges dos de las opciones que tiene, que son muchísimas. Cada modo debe ser objetivo un jugador distinto. El jugador objetivo descarta todas las cartas de su mano y luego encuentra esa misma cantidad de cartas que no sea en tierra. Es decir, básicamente nos vacía la mano. Así que necesitamos algo. Voy a hacerlo de 6. No, de 5 no. De 6. Vamos a hacerlo de 6 y a ver si suerte, ¿vale? Vamos a hacerlo de 6. A ver si nos sale algo bueno. Aprovechando que tenemos una criatura que da mana, vamos un turno por delante. Y eso, la verdad es que nunca me había pasado. Venga, de coste 6 y nos sale un 4-4. Vigilancia, que no está mal. Pero claro, cuando esto haga sus habilidades. Además, también otra de las opciones. Hace dos puntos de daño al jugador objetivo y ese jugador crea dos fichas de tesoro. No estaría mal, tampoco nos vendría bien. Pero creo que si hace eso y nos descarta la mano, como todas las cartas del mazo son tierras, no encontraríamos ninguna carta y nos habría vaciado la mano por completo. Por tanto, ya prácticamente habríamos perdido, ¿no? Afortunadamente tenemos dos criaturas de coste 4. Por tanto, esto da 2 de mana. La verdad es que ha tenido muchísima suerte. Es la mejor opción posible que te puede salir. Por cierto, una cosa importante. Jugad siempre la criatura antes de la fase de ataque. Porque os puede salir una criatura que tenga prisa, por ejemplo, y pueda atacar ese mismo turno. O alguna criatura que al entrar en juego cambie la situación de la partida, ¿no? Ah, vale, el daño se lo ha hecho a sí mismo para poner dos fichas de tesoro. Claro, lógicamente. Y nosotros, como digo, pues, bueno, tenemos dos criaturas de coste 4. Así que podemos poner una criatura de coste 7. Si fuese una buena, 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 muy buena criatura que le ha salido a él. 4 o 5 buena, no está mal. ¿Qué además que hace? ¿Qué es lo que nos ha salido? Bueno, vamos a hacer moler cartas a él. Da igual a quién se las molamos. Le voy a moler 3 a él. Cuando entra el archidemonio de los pesares. Cuando entra en el campo de batalla, las criaturas que controlan tus oponentes obtienen menos 2 menores hasta el final del turno. La verdad es que ha estado bastante guay. Bien, ¿y el suyo qué hacía? Cuando lances este hechizo, como lo lanzas este hechizo porque son copias. Oye, pues, podríamos llegar a remontar, ¿eh? Podríamos llegar a remontar. A ver, esto es un bloqueo regalado para él. La verdad es que no ganamos nada con este ataque. Así que voy a atacar simplemente con el 2-3 que no me importa perderlo y él seguramente no vaya a bloquear porque tampoco le va a merecer demasiado la pena. Y ya podemos al menos bloquear a ese dragón, ¿no? Ya sé que no se muere el dragón y va a seguir haciendo de las suyas, pero al menos podemos bloquearlo. Y el 6-4 lo podemos... Claro, también podríamos haber atacado y que se muriese y ya está, ¿no? En lugar de esperar a que ataque él para poder bloquearlo. Que en el fondo es lo mismo, ¿no? Bueno, pues... Él vuelve a hacer las habilidades. Elige dos de todas estas habilidades que tiene este dragón, que es como... Como es de esto de alquimia, tampoco me voy a parar mucho a leerlo porque seguramente jamás vuelve a ver esta carta. Espero no volver a verla nunca más porque la verdad es que nos ha hecho papilla. Y bueno, pues... Hemos tenido suerte de que tenemos esta criatura que nos va a dar mana extra todos los turnos de modo que hemos paliado el no tener cartas en mano. O sea, el dragón este, el demonio, perdón, es una locura en este formato porque deja sin mano al oponente. Le quita todas las tierras y no robas cartas en sustitución porque todas las cartas del mazo son tierras. Claro, que él también acaba de hacer un mómig ahí de 9, ¿no? Cuando lanza este hechizo, como no se lanza el hechizo porque es una copia de la criatura, vale, pues vamos a seguir igual. Tenemos 3 criaturas de coste 4, o sea, de fuerza 4, perdón. Así que tenemos 3 y 5, 8. Podemos hacerlo hasta de 8, ¿no? Hemos tenido un poquito de suerte al menos en ese sentido. Y si sale una carta muy buena de coste 8 o 9, vale, ha salido la mejor seguramente que es Cetalpa. 4, 8, vuela, daña dos veces, vigilancia, arrolla, indestructible. Es como insuperable, ¿no? Es como que nadie puede hacer nada contra ella. Así que vamos a intentar defendernos. No, no, no quiero atacar. Tenemos en el cementerio 9 cartas. Esto pasará a ser un 4-4, pero es casi irrelevante. El problema es que al rival le acabará saliendo Cetalpa, ¿vale? Y si le sale Cetalpa podríamos estar empatados, digamos. O sea, es decir, uno no puede pasar por encima del otro. Esta carta es insuperable en este formato prácticamente, salvo que, no sé, salvo un milagro, ¿no? 8-8, arrolla, antimaleficio. Vale, no está mal, podemos bloquearlo fácilmente. Y ahora él ya no puede atacar con su demonio. Vamos a ello. Podemos hacerlo ya de 9. Vamos a ver qué es lo que sale. No descartamos la tierra. Bueno, si ganamos esta partida va a ser la remontada más épica que he hecho en mi vida. Exile artefactos. No había artefactos, así que no hace nada. Vale, atacamos con esto. Y nada más. Y le va a ganar el Cetalpa, me parece a mí. O sea, aquí pega de 8, se queda ya con 6 de vida. Y el siguiente turno tiene que echar un bloquear con la voladora o se le muere, ¿no? Podríamos haber atacado también con el dragón del horno, ahora que lo pienso. Pero lo mismo, si ataco también con el dragón del horno, él tiene la opción de atacar con todo y llegar a matarnos, ¿no? Depende de lo que le salga aquí. Unas hierpes, que vamos a 7-6, vainilla, sin habilidades. Pocas criaturas se ven ya en Magic que no tengan habilidades, que sean del tipo vanilla o vainilla. Pero pegamos con las dos voladoras. No seríamos letales, pero bueno. Bueno, él ataca con todo, la desesperada, como os estaba contando. Y nosotros simplemente tenemos que bloquear, no morir. Y esta ha sido la remontada más épica. Fijaos la que nos ha metido el valor. ¿Valor o valor? ¿Cómo se diría? Valor, tal como está escrito en español, pone valor. Vale, bloqueamos ahí para que no nos entre nada o casi nada de daño. Vamos a bloquear más o menos todo. Aquí bloqueamos. Bloqueamos más o menos todo, como os digo, para que no nos entre nada. Este que vuela, vamos a bloquearlo con este. Y este con este, ¿vale? No nos entra nada y Cetalpa sella la partida. Bueno, algo nos entra. Nos entran dos daños de este, ¿no? Que arrolla. Como nuestro Cetalpa es indestructible, al final nos pasa un poquito de daño. Pero su criatura acaba muriendo. No porque era... Sí, sí mueres, efectivamente, sí. Y, ah, bueno, el valor este, al final, cuando muere, también vuelve a hacer otra vez sus dos habilidades. Esta carta es brutal, ¿no? Por 5 de mana, 6-5, vuela. Oye, qué locura, eso es toda alquimia. Menos mal que no juego esto de alquimia. Bueno, realmente la carta es de la colección de lo del Señor de los Anillos, ¿no? Pero el Señor de los Anillos solamente es legal en alquimia. Y nos llevamos esta partida increíble. Joder, no sé cómo hemos podido remontarla. Mucha suerte también, pero porque es todo súper aleatorio. Pero, o sea, es decir, en el coste 5 está el valor del caos este que es ridículo. Es ridículo. O sea, es decir, ataca, te quita la mano entera y se acabó la partida. Guau, y al morir también lo hace. Guau. Venga, vamos a por otra partida. Venga, va, en esta ocasión nos toca salir a nosotros. Vamos a jugar tierra. Ahora, saliendo tú, yo creo que deberías empezar en el cuarto turno, porque así llegas al coste 9, ¿no? Como digo, cada vez que haces la habilidad de mumir, tienes que descartar una carta de tu mano. Aquí el rival se ha vuelto loco. 1-1 toque mortal. Creo que las criaturas de coste 1 que han metido en este formato son todas ellas con toque mortal. O sea, muy molestas, ¿no? No sé si empezar en el turno 2 simplemente para bloquear ahí. No voy a empezar en el turno 2, no merece la pena, en serio. O sea, tenéis que empezar saliendo vosotros al menos en el turno 4. Este bicho tiene que pegar 20 veces... ¿Por qué no ha atacado? ¿Se lo ha olvidado atacar? Tiene que pegar 20 veces para ganarnos la partida. Lo que nos preocupa es que nos bloqueará y nos matará alguna de nuestras criaturas que es buena, ¿no? La verdad es que no está mal el coste 1, ahora que lo pienso. Uh, es bueno, claro. Hay que salir de turno 1 por la criaturita con toque mortal que siempre se va a poder intercambiar por una criatura buena del rival. Salvo que te salgan todos voladoras. Vamos a ver qué sale con el coste 4. Venga, comenzamos con el coste 4. Importante también tener una tierra básica de cada tipo porque así, al menos, si alguna criatura os sale que tenga habilidades activadas coloras, vais a poder siempre pagar esas habilidades activadas que puedan tener. ¿Esta qué hace? Al comienzo de tu combate, la criatura artefacto objetivo gana más 2, más 2. Indestructible, no está mal, ¿vale? Nos tiene que salir alguna criatura artefacto, pero podría estar muy bien que nos saliese. Esto tiene amenaza. Modular 2, o sea que cuando mueren sus contadores pasan a otra criatura artefacto. Rastreador arco ligado, no en mano. Vamos con la tierra. Me faltaba algún color, ¿verdad? El blanco, así que no me lo descarto. Venga, vamos con el coste 5 a ver si sale algo potente. Hacedlo siempre antes de atacar, ¿no? 3-4 vigilancia. Cuando ataque, puedes regresar la carta de criatura objetivo con un valor 3 o menos de tu cementerio. Bueno, sí, el cementerio son tierras básicas, nada más, ¿no? Lo que ya hemos descartado previamente. Y este, cuando entra en juego adivina 3, no sirve de mucho adivinar porque todas las tierras, o sea, todas las cartas son tierras. Y roba 3 cartas si 3 o más criaturas murieron en este turno, cosa que es complicadilla. Vale, voy a atacar porque si me bloquea con la rata, encantado. Voy a atacar. Si me bloquea con la rata, yo estaría fascinado de que ocurriese eso. Desafortunadamente no ha pasado. Vale, porque la rata prefiero que me la intercambie por un 3-3 que por un 8-8 que me salga después, más tarde, ¿no? 2-7. Puedes jugar tierras desde tu cementerio. ¡Guau! Pero qué cartas le salen a mis rivales. Es buenísima. Tiene 4 cartas. Ahora ya no va a gastar las cartas de la mano. Solamente tiene que jugar las tierras desde el cementerio. Y cada tierra que se descarta, ¡madre mía! ¡Qué suerte! Vale, vamos a meterla ya en una mesa que se me había olvidado antes. Jugamos criatura de coste 6 a ver qué es lo que nos sale. Y me voy a descartar un bosque que tenemos ya varios. Al menos por tener tierras básicas de todos los tipos. ¡Oh! Mueles 3 cartas, siempre que no tenemos nada. Cada oponente pierde una vida. Oye, no está mal. Ahora ya no nos merece la pena atacar porque tiene un 2-7. Este Behemoth perenne es una burrada en este formato. Oye, a mis rivales siempre le salen... Bueno, a ver, no me voy a quejar que antes a mí me ha salido Zetalpa y hemos ganado fácilmente gracias a Zetalpa. Coste 8, ¿no? Entonces quizás merezca la pena quedarse en el coste 8 hasta que te salga Zetalpa, ¿no? Vamos a ver. Coste 6. Las fauces pavorosas, 6-6 arrolla, ¿vale? No me da demasiado miedo. Lo importante no es la estadística, sino quizás a veces en otras ocasiones pues las habilidades que poseen dichas criaturas. Vale, vamos a por el coste 7 nosotros. A ver qué sale. Nos descartamos un bosque que creo que tenemos 2. Y... ¡Uh! ¿Qué hace esto? ¿Qué hacía esto? Cuando entra en juego destruyes hasta 3 otros permanentes objetivos que no sean tierra. Y por cada uno de esos permanentes su controlador crea una ficha Ángel Blanca 3-3 voladora. Vale, me gusta lo de que sean voladoras. Me gusta tanto que el 6-6 lo vamos a conservar, yo creo, para bloquear bien a sus criaturas. Pero estos dos se van a convertir en 3-3 voladoras. Y incluso a él se lo podríamos hacer alguna de sus criaturas. Pero no, yo creo que podemos conservar el... Pensad que van a entrar con mareo, ¿vale? Los tokens. Venga, 2. Vamos a conservar el 6-6 y el 5-7 para tener buenos bloqueadores. Ah, y además le hacemos el perder una vida, ¿no? No había caído en eso. Vale, a tener buenos bloqueadores, ¿vale? No quería perder también el 6-6 y quedarme solo con el 5-7. Porque los 3-3 voladores no los quieres utilizar para bloquear. Oye, ¿cómo ha molado esto? No me acordaba de esta criatura que es de Calles de Nueva Capena. Alma de la Emancipación. No se jugó nada, claro, lógicamente. Y 6-7, rebatir 3. No le vamos a hacer objetivos. Aquí no hay instantáneos, no hay conjuros. Ciclo de Isla, vale un 6-7 sin habilidades reales, ¿no? Así que, bueno, cruzad dedos, cruzad dedos. Vendrá Cetalpa. Vendrá Cetalpa. Con una barra de pan debajo del brazo. Vamos a ver. Me descarto llanura, por ejemplo. Da igual, montaña. Da igual. Y cayó un 9-9 sin habilidades. Vainilla total. Qué lástima. Bueno, pues vamos a ganar con las voladoras. Posiblemente no tienen ninguna con alcance ni que vuele. Así que son 3 ataques lo que le queda de vida aquí al oponente. Primer ataque. Siguiente turno. Segundo ataque. El 9-9 bloquea bastante bien. Espérate a ver qué coste 8 le sale a él. 4 y 4-8. Si le sale Cetalpa hemos perdido, ¿vale? O sea... Pum. 7-7. ¡Oh! La fuerza verde. Al comienzo de cada mantenimiento crea un token 1-1 de esa proline verde. Esta carta era buenísima en sus tiempos. Hombre, sigue siendo buena, la verdad. Pero era como 2-4-6 y 3-9. Pero no quiero 9. Quiero 8. Quiero Cetalpa. Quizás no habría hecho falta jugar esa... Oh, pues un 5-6. Vuela. ¿Qué hace? Puedes regresar a estas dos criaturas objetivos a las manos de sus propietarios. Por cierto, se pierden porque las criaturas, pues fuera la fuerza verde, las criaturas estas son copias. Entonces no vuelven a la mano. No vuelven a la mano porque se exilian las fichas. Las fichas no existen, no son cartas físicas. Entonces si van al cementerio, se exilian, man a la mano o lo que sea, desaparecen. O sea que este... Ojo, coste 8. Coste 8 es la clave. No subáis a coste 9. En el coste 8 está Cetalpa, que es brutísimo. Y en el coste 8 está Barredores Aeroguarda. Lo que no sé es si cuando veis este vídeo quizás ya se acabó el evento de Momir y ya no sirve de nada lo que estoy diciendo. ¿Qué hace esto? Cuando entra un juego buscas en tu mazo una carta. Búscate una tierra. Amigo, no te va a servir de mucho. Me lo he pasado muy bien. Ha estado genial, ¿vale? O sea, es decir, ahora atacábamos con las 3 voladoras. Como solamente quedaban 3 vidas, ya ganábamos. El 7 a 6 nos bloquearía a nuestro 5 o 6, pero entraban las 2 pequeñitas, los 2, 3, 3 es voladores. Ha estado genial. El coste 8 es la clave. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!